El origen del universo y la naturaleza se fundamentan principalmente en una serie de teorías religiosas, filosóficas y científicas. Sin embargo, sea cual sea la teoría de su origen, esto no le quita la sublimidad a lo que hoy podemos disfrutar por parte de la Madre Tierra. El hogar que nos ofrece una serie de espectáculos desde el más pequeño, como el aleteo de un ave hasta el sonido de un manantial. Todo desde su raíz tiene una función que mantiene el equilibrio, desencadenando una perfecta armonía en la vida dentro del ecosistema. La Tierra, llamada también Madre porque alberga vida, da cobijo, alimento y demás cuidados de los cuales todo ser que la habita se beneficia, especialmente el humano. La atmósfera terrestre tiene el grosor perfecto para mantener la temperatura templada del planeta, flores pertenecientes a la fauna que ofrecen más que belleza. Les permiten a las abejas polinizar, un acto hecho por seres pequeños cuyo impacto va más allá. Citando a Einstein, sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Simplemente una cadena que conserva la afinidad en el ambiente. Ahora, ni el gran avance de la tecnología puede igualar lo que es contemplar un amanecer, la majestuosidad de quebradas y ríos cuya excelencia es tal que se les llega a asociar como la firma de Dios en la Tierra. Terrenos que permiten germinar plantas y demás árboles que dan frutos, los cuales otorgan alimentos, aquellos que disfrutamos todos los días en la mesa. El Día de la Tierra es una fecha que se conmemora cada año. Sin embargo, todos los días deja una huella imponente. Su majestuosidad se baña de mil colores, sonidos, sabores y olores. La naturaleza en su total esplendor es el símbolo más cercano a la vida. ¿De qué manera podemos mantener su equilibrio? Preservando su riqueza en el tiempo, conservando y no destruyendo, porque evitando la muerte de la Madre Tierra, también evitamos la nuestra.